Vamos a dibujar estos poliedros en asonometría isométrica de una forma muy sencilla. Son los poliedros regulares, que son aquellos que tienen todas las caras que son polígonos regulares. Tenemos este con caras cuadradas, estos tres con caras triangulares, equiláteras, y este con caras pentagonales. Bueno, entonces lo primero, vamos a partir, por ejemplo, de un cubo en asonometría que tendrá las tres caras igualmente visibles. Entonces, para eso hacemos el hexágono, podemos coger la regla de isométrica y ya nos marca aquí la posición de los ejes. Tenemos entonces aquí un eje, aquí otro eje, y ahora podemos coger el tercero aquí, sabiendo que esto será la prolongación. Entonces, hacemos toda esta línea, la prolongamos, prolongamos el eje vertical, y prolongamos ahora este otro eje, este era de 120, y ahora de este lado tenemos otro de 120 grados. Con lo cual ya tenemos ahí los tres ejes en asonometría isométrica. Bueno, eso quiere decir que si dibujamos ahora, por ejemplo, cogemos aquí una circunferencia, la mayor que nos ofrece esta plantilla, y vemos aquí los tres ángulos iguales a 120, ¿no? Marcamos ahí la posición de los ejes, y al hacer esta circunferencia, también marcamos aquí esta línea, esta ya está completa. Bueno, vamos a mejorar la posición esta. Bueno, así. Bueno, entonces ya tenemos ahí los puntos de un hexágono regular. Entonces ya lo podemos trazar. Podemos hacer aquí una forma, de manera que esta línea será paralela a este eje, lo llamaremos I, X, Y, Z. Entonces aquí esta será paralela al eje X, aquí paralela también al eje X, y ahí tenemos un hexágono regular. Esta será una línea vertical paralela a Z, otra vertical paralela a Z, y aquí otra línea paralela al eje Y. Bueno, tenemos ya ahí la forma de un hexágono regular, que puede ser tanto la representación de un cubo, como vemos aquí el contorno es un hexágono regular, como la representación de esta figura, ya que si nos ponemos así, pues como vemos también el contorno es un hexágono regular. Entonces ya podríamos marcar, para hacerlo igual que aquí, marcar esta línea, marcar esta línea, y ya está. Con lo cual ya tenemos, vaya, hasta esta esquina, y marcar esta, con lo cual ya tenemos ahí el, esta figura, el octaedro. Tiene ocho caras que son triángulos equiláteos, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, esta cara triangular y estas otras tres, ¿no? Y el contorno es un hexágono regular, tal y como vemos aquí, ¿no? Podríamos hacer también las líneas de atrás, bueno, vendría por aquí la cara triangular, y tendríamos ya ahí el octaedro regular, ¿no? También podría ser el cubo, como dijimos, ya que estas tres caras son iguales, las tenemos aquí, ¿no? Bueno, línea paralela a esta, por aquí, línea vertical paralela al eje Z, ¿no? Y ahora haríamos otra vez, podríamos coger un compás y coger estas distancias iguales, haríamos otro hexágono, ¿no? Entonces lo vamos a hacer así, rápido, aquí sale un rombo, aquí otra línea paralela al eje Y, aquí otra línea paralela al eje Z, aquí otra paralela al eje X, y ahí tenemos ya la forma de un cubo, ¿no? Otra vez, hexágono regular, que es realmente un cubo. Bueno, pues si cogemos ahora también, vamos a coger los puntos medios, y por cada uno de los puntos medios, haremos, el punto medio viene por aquí, líneas, en este caso, vertical, paralela al eje Z. Mientras que aquí cogeremos, aquí va a coincidir exactamente, vamos a coger aquí, por ejemplo, una línea, la vertical la vamos a coger aquí mejor. Entonces, estábamos cogiendo aquí el punto medio, venimos aquí, cogemos. Esto es 4,8, 24, 48, 24, bueno, por aquí. Entonces, dibujamos aquí la vertical, bueno, aquí entonces hacemos la línea que pasa por el medio, pasará por este punto intersección, y aquí, siempre en la cara adyacente, ponemos la línea opuesta, perpendicular a la última, ¿no? Entonces, por el punto medio, que será la intersección de esta horizontal con esto, hacemos aquí otra vez la dirección del eje Y. Entonces, sobre cada una de las caras, esta de atrás, perpendicular a esta, tenemos entonces que seguirá esta dirección, pasará también por este punto intersección. Y lo mismo esta, pues será una perpendicular a esta, será aquí la continuación de esta. Pasará también por la intersección de esta línea con este eje. Bueno, ahora lo que haremos será coger el segmento que está en proporción áurea con esto, ¿no? Entonces, vamos a colocarlo aquí. Entonces, para hacer la proporción áurea de esto, podemos, por ejemplo, coger esta medida a la mitad, hacer centro en O, hacer un arco, y la pasamos aquí a esta prolongación. Bueno, una vez que hacemos esto, unimos con este punto, y ahora lo que vamos a hacer es, hacemos centro en M, con la distancia M O, hacemos un arco. De manera que pasamos esta distancia para aquí, o sea, O'. Y por último pasamos, haciendo centro en T, esta distancia, T O' para aquí. Con lo cual tendremos ya la medida del icosaedro regular que se inscribe en el cubo. O sea, tenemos este segmento y tenemos el completo. O sea, que será esto, y esto es lo que colocamos directamente. Cogemos esta medida, la centramos aquí, podemos coger el punto medio, coger esto, el punto medio, coger esto, y de aquí a aquí coger esto otro. Tenemos ya ahí la medida del icosaedro. Bueno, pues sobre cada cara hay que colocarlo. Ahora hay que colocarlo también aquí, por el mismo procedimiento, y tenemos aquí la arista del icosaedro. Siempre en cada cara adyacente, perpendicular a el que está al lado. Entonces aquí la perpendicular, otra vez cogemos este segmento aquí, lo colocamos aquí. Y así vamos ya teniendo todas las aristas. En la cara de enfrente, con la misma dirección, colocamos aquí entonces la arista. En la cara de enfrente, lo mismo, la misma dirección, y viene de punto medio, pasa por este punto hasta aquí, a punto medio. Sigue la dirección del eje X. Entonces decíamos que esto se proyectaba aquí abajo y esto se proyecta aquí abajo. De manera que aquí salió otra vez la arista del icosaedro. Y aquí enfrente, pues igual, proyectamos, esto será la continuación, proyectamos este punto y viene desde aquí hasta aquí. O sea que ahí detrás tenemos también la arista del icosaedro. Bueno, ya tenemos la arista sobre todas las caras. Entonces empezamos a unir, entonces esto con esto tenemos ya aquí el primer triángulo equilátero. Esto con esto tenemos aquí otro triángulo equilátero. Y seguimos. Entonces vamos uniendo, por ejemplo, esto con esto, otro triángulo equilátero. Aquí otra arista de esa figura. Tenemos esto unido con esto. Aquí otro triángulo equilátero. Aquí, por ejemplo, otro triángulo. Y así con todo. Aquí otro. Este. Aquí otro. Este. Aquí, por ejemplo, tenemos estos dos puntos con esto y con esto. Ahora, por ejemplo, tenemos estos dos aquí. Este de aquí. Tenemos este aquí. Y ahí tenemos ya la figura del icosaedro. Esto lo unimos con esto. Y ahora aquí abajo tenemos esto unido con esto aquí. Este unido con este. Y aquí una línea paralela a esta de aquí. Bueno, por último tenemos esta cara, tenemos esta, esta cara. Y tenemos esta, esta cara y tenemos esta. Con lo cual la figura ya está completa. Entonces vamos a marcar las líneas que son visibles. Ya que ahí no se distingue mucho. Entonces a ver, con esto atinto. Entonces tenemos aquí esta línea. Tenemos esta aquí. Tenemos esta aquí. Y ahora tenemos esta detrás. Tenemos esta por delante. Esta por delante. También esta aquí por delante. Por aquí por delante. También por delante. Aquí igual. Porque tenemos ya ahí el icosaedro dibujado en asonometría isométrica. Las líneas de atrás. Por eso las pongo discontinuas. Y aquí esta línea que nos faltaba. Esta también. Y esta de aquí. Bueno, con lo cual ya parece que está completo. Este triángulo y este de aquí, que nos falta esta línea. Como vemos, respecto a este centro, son... Forman un hexagrama. O sea, algo como esto, ¿no? Bueno, este es el continuo y este el discontinuo. Pero bueno, aquí lo pongo al revés, ¿no? Que quiere decir que respecto al centro, este punto es simétrico de este. O sea, una simetría central. Bueno, nos falta esta línea y nos falta esta. Entonces tenemos aquí una pirámide, aquí otra pirámide y luego todos estos triángulos que están así. Bueno, entonces tenemos ahí ya la figura del icosaedro. Y dentro del icosaedro tenemos el cubo. Vamos a marcar el cubo. Y hay que coger este punto. Es este. Bien. También habría que coger este punto de intersección. Y ahora aquí tenemos este punto de intersección. Aquí este. Y aquí este. Vale. Con lo cual aquí este también. Ahí tenemos otra posición para un cubo, ¿no? Igual que aquí teníamos un cubo, también. Pues aquí podemos construir otro cubo, ¿no? Como vemos pasa por esos puntos. Entonces marcamos aquí esta línea. Marcamos aquí esta otra. Marcamos aquí esta. Aquí esta. Como vemos es paralela a esta línea. Aquí tenemos esta. Y aquí tenemos esta línea de aquí. Esta. Y esta. Y ahora esta de aquí. Tendríamos, por ejemplo, ahí la posición para un cubo. Bueno, pues esa sería la forma de construir las figuras. Podríamos meter también dentro del cubo el tetraedro. Entonces, si tenemos aquí el cubo, lo pongo aparte. O sea, aquí tenemos el cubo que es el hexágono regular de contorno. Bueno, pues para construir el tetraedro, simplemente cogeríamos esta línea y cogeríamos aquí la de abajo. Entonces unimos este punto con este, este con este, por aquí detrás esta y esta. Con lo cual ya tenemos ahí el tetraedro, que sería el cubo. El cubo está en esta posición y el tetraedro, como vemos, está en esta. Entonces, al estar en esta, tenemos la arista superior, que es esta, estas tres, esta de atrás y estas dos. Con lo cual tendríamos ya el tetraedro al completo. Bueno, ya para concluir, y sería lo más complicado, sería, una vez ya que tenemos esta figura y tenemos el cubo, lo ideal sería calcar el cubo, ya que si tenemos otro color, lo ponemos en otro color. Bueno, pues cogeríamos estos puntos, los voy a marcar un poco mejor. A ver, este punto, tendríamos también todos los puntos de intersección, estos correspondientes al cubo. Entonces tenemos este, aquí otro, aquí otro, otro y otro. Son las esquinas del cubo, faltaría esta, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esas esquinas, por ahí va a salir esta última figura, ¿no? Bueno, entonces, haciendo aquí, pues, antes cogimos esta arista como la arista del icosaedro. Sabiendo que habíamos hecho centro aquí, con esta distancia hacíamos un arco. Ahora cogemos esta arista como la arista del dodecaedro. Con lo caedro, aquí lo vemos, el dodecaedro tiene la arista más pequeña, y ambas están en proporción áurea. Esta más esta es igual a la arista del cubo, lo vemos aquí. Esta arista más esta sumadas son la arista del cubo que inscribe a ambas figuras, ¿no? Entonces ya, para concluir, pues, cogemos, ahora sí que es más lioso que nunca, pero lo único que hay que hacer es, en la arista del icosaedro, cogemos aquí la del dodecaedro, ¿no? Y lo mismo con todos, aquí igual, arista del dodecaedro, siempre las que están sobre la cara, arista del dodecaedro. Por allí detrás, la que está sobre la cara, dodecaedro. Aquí enfrente, pues, igual, dodecaedro. Vamos a marcarlas así, más gruesas, dodecaedro. Y aquí abajo, igual. Como vemos, las que están sobre la cara son estas. Por ejemplo, estas tres no están, esas aristas, sobre ninguna cara del dodecaedro, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo unido esto, pues, este punto va a caer en el medio, o sea, en el centro de los ejes. Por lo tanto, ya puedo hacer el, como digo, el pentágono que pasa por este punto, que pasa por este, por este, y que pasa por estos dos. O sea, que ya tengo definido ahí el dodecaedro. Ya que tengo esta cara pentagonal. Si tengo esta cara pentagonal, las demás las puedo trazar exactamente igual. O sea, acabo de trazar aquí esta cara pentagonal. Entonces, esta otra, pues, lo mismo. Tendrá este punto aquí, este aquí arriba, este en este extremo, y luego estos dos hay que unirlos también. O sea, que será esta línea, desde aquí, el extremo, recordamos que de esta medida, hasta aquí. Y desde aquí, hasta aquí. Con lo cual, ya tengo aquí otra cara pentagonal. Y las tres tienen una simetría radial respecto a esto. Con lo cual, ahora lo mismo. Si uno, por ejemplo, este punto con este, tengo aquí otra cara pentagonal. Y ahora, uniendo este punto con este, tengo la tercera. Hay que decir que los tres son idénticos de forma. Y que si está bien dibujado, esto vendría un poco más hacia aquí. Por eso, hacerlo así, con rotulador, es un poco aventurado. Pero bueno, igual que estos tres son exactos, o sea, si esto lo giramos, coincide con este y este también. Ahora, cogeremos este punto. Cogeremos este, ya lo tenemos. Y este de aquí debe llegar un poco más arriba, con lo cual tenemos este pentágono. Y este pentágono es el que se repite en cada una de estas esquinas, en las tres esquinas. O sea, que debe quedar perfectamente simétrico esto, simétrico de esto respecto a esta línea, que pasará, que será el eje de simetría. Y lo mismo en cada esquina. O sea, esto llegará un poco más aquí, este punto está aquí. Y por tanto, tendremos esta línea, esta, que son simétricas respecto a este eje, y aquí esta línea. Entonces, tendremos esta línea, luego esta vendrá así un poco más abajo, y aquí lo mismo. La intersección, tenemos la intersección, este punto, entonces unimos, y aquí su simétrica. Y es el punto de abajo de esta esquina, con lo cual ya podemos ir, ya digo, contener uno llega porque los tres son iguales en cada uno de los lados. Entonces, tenemos esta línea, pues, será igual que esta, igual que esta, al girarla respecto al origen. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, esta discontinua, esta será discontinua también. Esto habrá que unirlo con el centro, ¿no? Esto tendremos la simétrica respecto a este eje, entonces vendrá hasta el punto del final este. Entonces, aquí vemos este pentágono de atrás, ¿no? Ahora tenemos el simétrico de este pentágono aquí abajo, que es este, ¿no? Ahora tenemos esta línea discontinua, y esta que va hasta aquí. Esta también sería discontinua, esta por detrás, y luego tenemos esta desde aquí al final, pues, que vendrá hasta aquí. Y ahí tenemos la cara pentagonal, esta de aquí, ¿no? Bueno, ya solo nos quedaría esta, que viene por aquí. Entonces, será la continuación de esto, o sea que esta, si la prolongamos, viene por aquí. Igual que esta, si la prolongamos, viene por aquí. Y al prolongar esta, viene por aquí. Bueno, con lo cual ya tendríamos el pentágono ya completo en cada uno de los lados, y nos sale entonces ya la figura. Aquí esta línea tiene que venir por aquí, así, para que salga en pentágono. Si no, parece que tiene tres lados. Esto tiene cinco, ¿no? O sea que esto, en realidad, este punto cae más hacia abajo, ¿no? Bueno, como todos estos puntos, como decíamos, estos caen a igual distancia. Si tenemos este, pues tendremos su simétrico, ¿no? Respecto a esta línea. O sea, respecto a este eje, este será su simétrico ahí enfrente. Y lo mismo, este tendrá aquí su simétrico. O sea, es, perdón, este tendrá su simétrico aquí. Y así con todos, ¿no? Y sabemos además que este está sobre esta arista, ¿no? Con lo cual ya tenemos ahí la figura del... Deca... O, perdón, del... A ver si esto ya está gastado. O sea, hemos construido el dodecaedro a partir del icosaedro. Por último, ya, para concluir, podríamos remarcar bien cómo quedaría. Entonces tenemos esta línea que viene por aquí, por aquí y por aquí. Hay una simetría radial, forman iguales ángulos, 120. Luego tendríamos esta línea y aquí tenemos el primer pentágono. Aquí tenemos el siguiente pentágono. Y aquí el tercero. Aquí ya se ven un poco más aquí hacia abajo, los tres pentágonos. Y ahora tenemos esta forma que se repite en cada una de las esquinas. Y aquí igual, con lo cual ya estaría completo. Y por último aquí, la simétrica respecto a este eje. Eso quiere decir que si aquí hay un pentágono, pues aquí habrá su simétrico respecto a este eje. Pero aquí en discontinua. De igual forma, esto también tendrá, igual que hicimos la simétrica de esto, pues también aquí, por ejemplo, esto tendrá la simétrica aquí enfrente. Entonces, esta línea, esta y esta también forman ángulos iguales, igual que estas tres, a 120 grados. Entonces, teníamos esta línea que venía por aquí. Tenemos esta cera discontinua. Al principio las pusimos continuas, pero esta cera discontinua está detrás. Estas dos también discontinuas y estas dos también discontinuas. Ya digo, hay una simetría radial con estas tres formas, de manera que también, igual que estos tres pentágonos están en esta simetría radial, estos tres de atrás discontinuos, pues también lo estarán. Y luego también hay una simetría radial respecto a estos tres pentágonos. Con lo cual, ya tenemos el dodecaedro según esta posición. Vamos a buscar el pentágono así. Entonces, tenemos esta cara, esta y esta, formando ahí iguales ángulos y nos deja ver luego las caras laterales, estas tres. Mientras que el icosaedro lo teníamos en esta posición, de manera que esta arista era vertical y esta era la posición del icosaedro. Como vemos siempre, esto en mitad de una cara y esto, pues también. Aquí tenemos esta línea, aquí, coincidente sobre el centro de esta cara, ¿no? Mientras que esta sobre el centro de esta cara, esta sobre el centro de esta cara y así con todas las demás. O sea que esa sería la posición. Y aquí también tendríamos lo mismo. Esto está colocado, pues de manera que teníamos aquí esta arista vertical, aquí está, centrada en esta cara. Luego, después de esta arista vertical, teníamos esta horizontal aquí. Aquí arriba está horizontal. Y así con todas, ¿no? O sea que esta sería la colocación, de manera que viene así, según el cubo. Y esta sería la colocación también, según lo dibujamos aquí. O sea, sería algo como esto. Y las dos figuras perfectamente inscriptibles dentro de ese cubo. De manera que estos dos segmentos sumados ya sabemos que son igual a la lista del cubo, donde se inscriben ambos, ¿no? Bueno, pues esos son los tres poliedros que hemos dibujado junto con el cubo y el octaedro y el tetraedro regular. Gracias. Gracias. Gracias.